Yo tenía 23 años de edad cuando me dicen que me queda un año de vida. Yo he estado tres veces cuadripléjico, tres veces paralizado de la nuca para abajo, tres veces buscando la caja en la que me van a enterrar porque no pasaba la noche o el día. Muchos dicen que cuando está cerca la muerte le pasa toda la vida en cinco segundos. A mí nunca me pasó mi vida. A mí me pasó todos los sueños que no había podido hacer. Yo pensaba, mi frustración era, no hiciste esto, no terminaste la carrera de médico. Yo siempre dije que iba a ser médico. Siempre dije que quería ser cirujano y no lo terminaste. No vas a poder hacer cirugía, no vas a poder hacer todo lo que me hacía falta por hacer. Yo me levanto todos los días con la gana de vivir. Aprendí a vivir todos los días como el último día de la vida dicen. Pero ese no es el secreto. Eso es lo triado, eso es lo que todo el mundo le dice. Intensamente. Hay que poner un apellido a eso y se llama Intensamente. Yo vivo el día de hoy como que si fuera el último día, Intensamente. Y he aprendido que en la vida uno tiene que empujar, cuando uno tiene una limitación física, tiene que tratar de empujar la barrera todos los días, aunque sea un milímetro atrás o cinco centímetros. Pero es tratar de empujar la barrera un cachito, un cachito para atrás, para atrás. Porque cada vez que uno le empuja un poquito para atrás, ganó más libertad, ganó más satisfacción de haber hecho las cosas. Y yo hice un pacto con Dios. Yo le dije que si él me dejaba vivir, yo lo iba a hacer para servir. Él la cumplió y lo había cumplido.